Ya no queda más palabra El lenguaje agotó Y el calor sobre la Antártica Proviene de las llamas de un avión Y sin decirnos nada aún Hemos hablado tanto Y en el silencio pasa un dios De largo Solo juegas a las tres Perdona En auto A casa como un azote Y sin decirnos nada aún Hemos hablado tanto Y en el silencio pasa un dios De largo El cuerpo nos advierte Que el pensamiento engaña La idea retrocede y tú avanza No hemos hablado tanto Creo que hasta alcanzación Dime si te devuelvo más Gustavo Gustavo Gracias 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 Gracias